La verdad que es una jornada hermosa de articulación entre la Universidad y el municipio, puntualmente con el área de tránsito. Sabemos que en todo lo que tiene que ver con accidentes viales, en Salta todavía hay mucho por hacer en materia normativa, en el trabajo con los profesionales y los especialistas en la materia, pero sobre todo como comunidad. Así que agradecer la oportunidad de unir esfuerzos, la oportunidad de conectar lo que sucede en el día a día, en nuestro funcionamiento del Ejecutivo Municipal en la ciudad, pero unirlo con la Universidad. En definitiva acá es donde está el semillero de ideas, los jóvenes, los ciudadanos que están haciendo esta Salta que todos queremos. Así que es una oportunidad de intercambiar experiencias, de intercambiar conocimientos y poder sacar conclusiones de cómo ir mejorando y haciendo nuestra ciudad una ciudad más segura, en lo vial y en tantos otros aspectos que hay que mejorar. Es fundamental, recién lo decía ella en su alocución cuando abría la jornada. A nosotros parece clave el trabajo entre lo público y lo privado, entre esta triple hélice o social, civil, gobierno y universidades. Y funciona cuando realmente todos nos ponemos a trabajar en una teoría, digamos. Nosotros hemos comprobado y verificado en la práctica que cuando todos estos actores se alinean, los resultados son maravillosos. Entonces creemos en eso y creemos en la colaboración y compartimos con la Intendenta una visión. Ella ha hablado de una visión de una ciudad de 20 años. Nosotros estamos pensando en una universidad para 20 años adelante. Entonces en eso hay una convergencia de ideas y de mirada, no de corto plazo, sino de medio y largo plazo. Bueno, así es. Agradecerle en este caso al municipio de la provincia, en la persona de Betina, que se acerque a la universidad, que participe con nosotros, que de manera articulada podamos llevar esta política pública también a las aulas. Tenemos la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde también converge criminalística, criminología y demás carreras que están articuladas particularmente con esta temática. Nos parece fundamental que trabajemos en equipo y que nos unamos por el bien de la provincia. La verdad que felicitarte Betina en este caso por esta iniciativa y bueno, también abrirnos a la comunidad para que puedan acercar las ideas como bien se dijo. Sí. Yo siempre remarco que para la ciudad tener dos universidades, de la envergadura como la católica y la estatal, es una fortaleza que tenemos los salteños. Es lo que nos va a permitir salir adelante y generar más progreso y más crecimiento a partir de la educación. Así que este municipio y personalmente, pero todo el equipo sabe que tenemos que profundizar. Quizás la pandemia nos detuvo de alguna manera la agenda que ya teníamos en marcha. Así que hoy podemos reactivar este compromiso, el compromiso de trabajar con mayor colaboración, con mayor capacidad de trabajo conjunto. Así que gracias a ustedes por recibirnos en la universidad. Nuestra intervención en el día de hoy, en esta jornada, es muy importante porque principalmente queremos mostrar el funcionamiento de las instituciones, dado que en este mes de mayo se conmemora, digamos a nivel nacional, lo que es los hechos viales y la justicia penal. Es muy importante que la sociedad entienda el funcionamiento de las instituciones, por lo tanto la subsecretaría va a dar la intervención justamente de cuál es su desempeño. En capacitar, en prevenir y en formar. La disertación está sumada, digamos en este caso, gracias al espacio que nos ha dado la señora intendenta, porque quien les habla también soy referente del grupo de Estrella Amarilla Filial Salta. Tengo una experiencia de haber sobrevivido a un hecho vial con mi familia hace 14 años y hemos entendido en el día de hoy con la señora intendenta que esa seguridad, que es un compromiso de todos, tenía que tener este tipo de apertura. Por eso nuestro espacio es hacer ver que a través de la experiencia de la víctima tenemos que entender que la reacción, el compromiso que tenemos que tener es justamente sostener esa bandera, que la seguridad vial es un compromiso de todos. Sí, buenas tardes. Soy el secretario de Podería Ciudadana, Gilberto Pereira. Estamos aquí en la universidad porque esta tarde tenemos una jornada que se ha organizado desde la subsecretaría de educación y seguridad vial de mi secretaría, junto con él lo que es la ciencia jurídica de la facultad, para hablar sobre lo que son los sistemas jurídicos en casos de siniestros viales. Así que vamos a estar trabajando desde las 16 hasta las 20. Hay disertación de profesionales que hacen la educación vial. Después tenemos abogados que van a hablar específicamente de la temática de lo que son las partes jurídicas en casos de accidentes de siniestros viales. La intención es concientizar a los ciudadanos, informar a los ciudadanos que un siniestro vial no queda como víctima solamente la persona atropellada, termina siendo víctima en muchos casos la familia completa. Y después todo lo que son los avatares, los inconvenientes que genera llevar adelante las causas judiciales en el sistema penal.